Hola amigos, bienvenidos a la primera emisión de EcosWeb, un informativo digital que te compartirá mensualmente las principales noticias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en nuestra región, la Asociación Argentina Central, compuesta por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Bienvenidos a EcosWeb. Del 8 de enero al 8 de febrero se llevó a cabo la Misión Caleb 10. 118 jóvenes de nuestra asociación se dieron cita en los 7 lugares elegidos del territorio para compartir esperanza a través de múltiples actividades. Colonia Cristiana de Vacaciones, Expo Vida Sana, actividades comunitarias, donación de sangre, encuestas casa por casa y apoyo en diferentes actividades del municipio fueron algunas de las actividades que se realizaron con el objetivo de captar interesados en estudiar la palabra de Dios. Bajo el lema una Biblia en cada casa muchos jóvenes pudieron compartir la Biblia y empezar a ver al final de esta actividad en el Impacto Caleb los primeros frutos del poder divino y el esfuerzo humano. Del 18 al 27 de febrero la Iglesia Adventista también disfrutó de 10 jornadas de oración para pedir a Dios la intervención de su poder en la vida de la Iglesia y en la vida personal de cada uno de sus miembros. Durante diferentes horarios la Iglesia se reunió en las casas, en los templos para buscar a Dios. Fue en algunos casos de madrugada, de mañana, de tarde donde los hermanos oraron por 10 motivos especiales y por las noches disfrutaron del programa Profecías Sorprendentes donde se vio la necesidad de desarrollar cambios espirituales profundos conociendo el tiempo profético que estamos viviendo. El sábado 27 concluyeron estos 10 días con un ayuno de 10 horas y con programaciones especiales durante todo el día en cada distrito de nuestra región. Durante el mes de febrero se realizó en todo el territorio de nuestra asociación los encuentros de entrenamiento para directores de más ordomía. La temática se enfocó en el crecimiento espiritual de los miembros como la motivación esencial para ser fieles a Dios y cumplir la misión de predicar el Evangelio. Durante el mes de febrero también se realizó el primer congreso online para educadores adventistas. Frente a la necesidad de compartir y diagramar las actividades del año del sistema educativo adventista en Argentina se organizó el martes 16 y miércoles 17 de febrero el primer congreso por internet para todo el país. Algunos de los temas que se abordaron tienen relación con la sexualidad, el ámbito legal, las motivaciones y las nuevas tecnologías. Todos los directores y educadores de nuestra asociación participaron y fueron capacitados para seguir desarrollando una mejor calidad educativa. Hasta aquí amigos las noticias principales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Asociación Argentina Central. Los invitamos a seguir compartiendo noticias con nosotros de lo que ocurre en cada distrito pastoral. Lo pueden hacer a través del mail que aparece aquí abajo en la pantalla. Nos encontraremos en breve en una próxima emisión de Ecos Web para que puedas conocer lo que pasa en tu iglesia.